No sé cuántos capullos te votarían con este sistema que es muy tuyo, que baludio, madre mía. España va de culo, como tú prometías, puestos, puestos, puestos de trabajo al cambiar nos daría. Al votar no habría paro, no se enchufre, acabaría, pero dos años son muy pocos todavía. No nos importa que entre algún dinero sucio, no se atormite que la izquierda diseguía, entre otras tonterías, para acabar con el paro, preservativos, perry, que punto no. Disfrute de esta vida que es muy corta, que el tiempo se nos va entre los dedos. Disfrute porque a ellos no le importa. Apriete al botón. En la orden del día se expuso claro, el menú que luego comería, todos los miembros del jurado. En la orden del jurado, pescado de la bahía, entre meses variados. Yo, 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 yo chorizo, que sea de ronda, pa' variar. Vamos, serrano, yo, 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 yo. Pero del vuelo, siempre lo mismo, lo mejor de lo que haya. Los randos y los pescanobal los veremos, diciéndole a ti quiero, llévame al fallo. Disfruten esta vida que es muy corta, que el tiempo se nos vale entre los dedos. Disfruten porque a ellos no le importan, aprietan el botón. Y todos muertos.